Quiero un millón, quiero un millón Sé que Dios me echará su bendición A esta altura no falla la visión Yo corono, me quedo muerto en la misión ¿Por qué? Quiero un millón, quiero un millón Solo gente real con la misma ambición Dele por ahí con su mala energía Que yo ando en la mía muchacho mamón Quiero un millón, quiero un millón Sé que Dios me echará su bendición A esta altura no falla la visión Yo corono, me quedo muerto en la misión ¿Por qué? Quiero un millón, quiero un millón Solo gente real con la misma ambición Siempre jugué en el equipo campeón No sobran las vueltas y la conexión Sea bienvenido todo el que genera Si un día se cae, cae y no coopera Voy con los guerreros que cuando se caen Se levantan y se recuperan Tantos insomnios ya tengo tojera Atender la farmacia me da hasta flojera Tal vez el dinero cura esta loquera Estoy tratando de encontrar la manera Pero no quiero que los oficiales Tengan mis datos y huellas digitales Ya estoy cansado de procesos penales Y ahora no veo las cosas iguales Yo lo que quiero son los reales Relojes los presidenciales Y en ocasiones especiales Jodiendo con par de mamis espaciales Así que invité un billete pa' que se duplique Ahora el indiesito se volvió un cacique Yo no me voy a dejar de estos buitres En esta liga perdedores Quiero un millón Quiero un millón Quiero un millón A mi merced Porque el que tenía Ya me lo gasté Ye 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 Pare despejado conociendo lugares Hace mucho rato que ya me cansé De tener en mi cuenta un millón al revés Ye 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 Aquí mando yo Aquí no mando usted Con bastantes letras pa' que repique Estoy guerreando en esto Nunca me cansé Tu papá volvió Yo nunca me quité Mío, mío Millonario borracho Feo y mujeriego Mío, mío Andando en los míos Viéndolo desde el cielo Mío, mío Alabado cuando del suelo me despego Mío, mío Mío, mío Yo de pobre no me moriré Ay, como un millonario Yo viviré Ah, quiero un millón Quiero un millón Sé que Dios me echará su bendición A esta altura no falla la visión Yo corono me quedo muerto en la misión Porque Quiero un millón Quiero un millón Solo gente real con la misma ambición Dele por ahí con su mala energía Que yo ando en la mía muchachos mamón Quiero un millón Quiero un millón Sé que Dios me echará su bendición A esta altura no falla la visión Yo corono me quedo muerto en la misión Porque Quiero un millón Quiero un millón Solo gente leal con la misma ambición Siempre jugué en el equipo campeón Nos sobran las vueltas y la conexión Yo quiero un melón de los verdes Pa' tener pura novia ojos verdes Pagarle su multa a los verdes Riendo si un día me caigo con la verde Ya se ve tranquila pero muerde Aunque solo contigo se pierde Si aparte de coger la rebelde notas que eres un tipo que la resuelve Yo quiero una casa que tenga terraza Dos gemelas suecas llenas de mostaza Una cuenta en Suiza, un selfie en la NASA Que México y Francia mejore las razas Que papá Dios me dará esa oportunidad De revertir la pobreza con cantidad Ni se imaginan la roncha que pase acá Pero te juro por esa no paso más Pabá Yeah Biancucci Original Gangsta Es de la Uno Negro I'm a fucking youngster T-A-R-E-A-R-I-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N-O-N Gracias.